¿Fiesta de 15? Tocamos muchísimo con Agapornis. Y hay fiesta de 15 que, por ejemplo, toca, no sé, Miranda, Diego Torres, Agapornis, ¿vos decís? Tarasca full. Con lo que sale Agapornis. Y la producción de, o sea, la técnica ahí de escenario, de luces y coso. ¿Cuánto vale un show bueno para una fiesta de 15? No, no, olvídate de Agapornis, no, un show bueno. Y no, varía, decimos un artista, te puedo decir un aproximado. Y lo que pasa es que no quiero nombrar al artista, pero... Axel, alguien que esté en el top 10. ¿Va a decir Lucas? Alguien que... Ya olvidás. Axel. Axel arriba de un palo y medio. ¿Qué? No. ¿Cómo, cómo? ¿Y Miranda? No, uno más abajo. ¿1.500.000 pesos? Nadie lo puede contratar. No, a mí no me alcanza. Qué miseria. Para un millón y ¿cuántos? Para que no pasara ahora. Yo te digo, yo te digo, yo la verdad... Agasónicos. Además son cuestiones, perdón, son cuestiones, son precios. Agasónicos, tres palos, entonces. Que si uno llama a la discográfica o a quien maneja el booking, te los dicen. 25.000 dólares. Te velando la verdad a ninguno. Ahora, ¿y Pablo Lescano? ¿Cuánto puede salir un Pablo Lescano? Pablo Lescano tiene una particularidad a la hora de vender que él va variando el precio dependiendo para quién es. O sea, él toca en boliches, si él cobra, le cobra una fiesta privada en un boliche, no hay ningún boliche en Argentina que lo pueda contratar. Ah, ok. Entonces, a un boliche le hace un precio, le cobra 200.000 pesos, pero a una fiesta privada le puede cobrar 35.000 dólares. No, no se puede creer. Bueno, tiene lógica igual. Chico, igual les voy a decir la cosa. A todos y a todas. A risa módica. Sí, es mucho. Sal, bueno, no contrate más, no gasten 20.000 dólares. No, pero no, no, no. No, no, bueno, no. Para ahí. Yo por 50 lucas me pongo una máscara y te hago de Axel. Iván Noble. No lo sé, pero... La verdad que no lo sé, pero debe andar por 400. Y una banda de cumbia común en acento. ¿Ván Noble más qué, Pablo Lescano? El Andy Show. No, el Andy Show está muy bien. El tema que toco para vos son uruguayos y se movieron mucho en el mercado de allá. Y hoy en día no les sirve tanto venir acá, porque vos pensás que ellos trasladaban, no sé, un show que toco para vos estaba a 15.000 dólares. Hoy en día 15.000 dólares lo especificás, son 600 lucas o un poquito más. Y acá en Argentina no vale 100 lucas. Es mucha plata lo que estamos hablando. De verdad me llama poderosamente la atención. Pensé que era menos. Es que por eso te digo que en las fiestas de 15 a mí me sorprende, apoyando lo que decía Yoshi, que yo he visto producciones y cuestiones que vos dices, tanta plata en una noche. Miranda, ¿cuánto puede salir? Perdón, me copié con esto. Miranda, 800. Mil pesos, o sea, 200.000 pesos. 20.000 dólares, un poquito menos. Y aparte pensás que a todo eso sumale todo, ¿no? Pero digo, ¿está lo que debe salir aparte? No, Ryder técnico de sonido para una banda grande, cualquiera. Bueno, Agaporni, Miranda, Los Totora, la técnica para esas bandas, estás en 80.000 pesos, mínimo 60.000 pesos. Está bien, ¿eh? La técnica, vos tenés el sonido. Igual perdóname, 60.000 al lado de un par, yo estaba así. No, no, pero la técnica, la técnica, poner el Ryder, la cuestión técnica de sonido. ¿Sabés qué me deprime un poco? No, lo que es lógico. Me agarro una depresioncita. Lo que es lógico es que es verdad que depende de quién. No, no voy a contratar ninguna para tu casamiento. No, siento que me voy a poner una banda, me voy a poner una banda. No, lo que es lógico es verdad que depende de quién te contrate y le cobras. Eso tiene lógico. Sí, nosotros, por eso te remarcaba que hay bandas que lo hacen así, pero otras que no. Nosotros, por ejemplo, manejamos un lineamiento y vamos con un valor y si vamos a ir a un lugar, sí, otro lugar no, pero no andamos moviendo los calles porque te complicaba después para ir de vuelta, te negocian todos. ¿Cuánto valen ustedes? ¿Te puede saber? 350.000 pesos el show. Está bien. Igual son 115, ¿eh? Pará, pará. Dentro de todo lo que dijo, está barato. Está bien. No, no está barato. Está bien, se manejan como un gran consultor. Para mí, en realidad, para mí, no, para mí la verdad, los valores, cada uno puede decir que lo suyo vale más, cada uno puede tasarse como quiera, pero en realidad, un show es una cuestión que es muy arbitraria el tema del costo. Sí, sí. En lo que responde es en la cantidad de fechas que tenés. Si vos, yo digo que Agaporni vale un millón de pesos y tengo dos fechas por año. Es lo mismo que lo mismo. Te estás dándolo mal. No, algo mal estoy haciendo. No vale eso. Si yo lo pongo a un cassette que es acorde y tengo un promedio de 90, 100 shows por año, estoy haciendo las cosas bien, el cassette es el que corresponde. Pará, pregunto.